Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Ronaldo Hernández, tengo 17 años Estoy inscrito en el SEAD de Facatativa en la Escuela de SBTI de Desarrollo en Tecnología de Software Y hoy vamos a dar explicación al primer video, bueno, al video el cual tengo por elegido para el curso de Física General El cual nos piden lo siguiente en este simulador El proceso ya fue hecho, o sea, ya elegí, bueno, ya puse todos los valores que tenía que poner de acuerdo a la guía Y nos preguntan lo siguiente ¿Cuál es el comportamiento de energía potencial gravitatoria y la energía cinética con respecto a la energía mecánica total? Básicamente la energía mecánica siempre se mantiene, o sea, bueno, básicamente se mantiene hasta el tope Ya que empiezas con una energía, ya que empiezas con energía y esta no se detiene hasta que el objeto o en este caso persona no se detiene totalmente En este caso la energía potencial disminuye en cuanto más vaya bajando el objeto E incrementa en cuanto empiece a hacer la subida, como lo vemos en este caso, mira, en la tierra Bajó y disminuyó de nuevo como lo vimos en la parte de acá o en la parte de acá Y si lo, mira, aquí llega su punto más alto y si lo volvemos a poner, mira, sube, vuelve a subir, disminuye, vuelve a bajar Y, bueno, es el comportamiento de la energía potencial En el caso de la energía cinética, entre más vaya bajando, bueno, en la bajada es donde empieza a incrementar Hasta que empieza a subir nuevamente, como lo vemos en la siguiente indicación Fíjense muy bien en esta barra, bueno, sí, es mejor en la barra porque aquí los valores se pueden ver muy comprometidos Como ven, bajó y subió, bajó y subió Esto es el comportamiento de, ya que, como bien sabemos, la pista está en arco, por así decirlo Entonces, cuando llegue a su punto inferior, es donde la energía cinética tendrá más valor Y donde el skater llega a la parte más arriba, es en donde la energía potencial tendrá mucho más valor Para qué altura de la pista de la energía potencial gravitatoria tomó valor máximo y mínimo En este caso, viéndolo desde las medidas, o sea, gracias a estas medidas que nos da, lo siento Que nos da este, el simulador Podemos definir que, viéndolo desde las medidas que nos entrega el simulador Podemos ver que el valor máximo de la energía potencial lo toma aproximadamente a 6,5 metros de la Tierra 6 metros en Júpiter y 5,9 en la Luna El valor mínimo lo encontramos en la parte más baja de la pista, en donde se encuentra el arco Antes de empezar a subir nuevamente, como dije anteriormente Lo siento, como vemos anteriormente, aquí lo toma más o menos de la siguiente manera Baja y hasta aquí sube Como podemos ver, es el tope de la energía potencial Y hasta abajo, hasta aquí, es donde toma la menor energía potencial En Júpiter, de igual manera Y hasta aquí llega Como podemos ver, tiene más energía potencial arriba Y vuelve a bajar nuevamente Y hasta aquí, es hasta el punto más bajo Es donde tiene la mejor energía La menor energía, perdón Con respecto al espacio, no tiene porque en el espacio no hay gravedad ¿Ok? ¿Para qué altura? Bueno, es la misma pregunta, pero con energía cinética En el caso de la energía cinética, se toma Lo siento de nuevo Se toma cuando llega a la parte más baja de la pista En el caso de la Tierra, es más o menos a un metro Lo cual es, de la siguiente manera, aquí En la parte más baja Y el valor lo toma cuando llega al tope O sea, aquí Es donde toma la parte, el valor mínimo Como podemos ver, aquí nos dicen los datos De que es aproximadamente un metro en la Tierra Justo en donde se demuestra el arco de la pista Dos metros en Júpiter Ya que la fuerza de allí es mucho más fuerte Por lo cual hace que el objeto baje mucho más rápido ¿Ok? Y un metro en la Luna El valor mínimo de la energía cinética Se encuentra en el lugar donde el skater termina de subir la pista Y estos valores se pueden ver efectuados por la fuerza de gravedad Básicamente mi pregunta es ¿Qué tanto cambiarían los valores de las medidas Si el coeficiente de fricción aumentara? Esto es todo por hoy Muchas gracias por ver el video Y nos vemos hasta el siguiente Bye bye